Vamos a ver qué tanto rollo, qué es lo que está sucediendo, viene un contexto bastante fuerte crack Viernes de resurrección Según me había morido, no entiendo por qué me morí crack Vamos a lo que vamos cracks, el torneo Brasil Atam ¿Qué está pasando con ese torneo Brasil Atam? Hay varias cosas que no entiendo realmente por qué están sucediendo y por qué están aconteciendo Y por qué estamos hablando de este punto Ustedes saben que el primer día que comenzó el torneo Aquiles tenía que jugar contra Turcín Y tenía que jugar con Royce Ellos eran el cuarto enfrentamiento, de lo cual a última hora Brasil cambió las fechas Del cuarto posicionamiento le tocó en el primero, de lo cual Aquiles no contaba con ese horario y quedó fuera De lo cual Brasil se está negando a que Aquiles juegue No me están escuchando cuando yo les digo Aquiles va a jugar Entonces, según los brasileros habían hablado con Aquiles y Aquiles había aceptado no jugar Yo me extrañé muchísimo Y yo dije ¿Cómo va a ser esto? No entiendo porque Aquiles dice una cosa y luego dice otra De lo cual, antes de yo tomar una decisión con los brasileros Hice lo siguiente Llamo a Aquiles y le digo ¿Aquiles qué pasó? Y me dice No, los de Brasil me dijeron que me habían cancelado el evento por mi parte Que yo no iba a participar Que lo que iban a hacer era ponerme en el torneo, en la final Para que Aquiles jugara amistoso, pero no peleando por los 5 mil dólares, sino que de una manera amistosa Para que se enfrentara con cualquier brasilero amistoso Yo no entiendo por qué eso está así Aquiles es nuestra leyenda de Latam Da igual que esté recuperando el nivel, da igual que sea lo que sea Él tiene que jugar y tiene que participar porque Brasil fue el que cambió las fechas Aquiles va a tener que jugar sí o sí Ese es por parte de Latinoamérica, ¿ok? Segundo, el torneo es mío ¿En qué sentido lo digo? Yo estoy invitando a Whitsound a hacer un conjunto y a hacer el torneo en conjunto Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que Whitsound no puede tomar las decisiones que él diga O los brasileros no pueden decir lo que ellos quieran Porque si a mí no me lo dicen, entonces no aplica Lo mismo aplica para mí Si yo exijo un cambio y no se hace, no se hace, ¿me entiendes? Aquí estamos juntos o no hay ninguno Así de claro es el torneo Aquí nadie tiene más favoritismo Aquí nadie le importa los estatus sociales de las personas No me importa si ellos son más bonitos o más feos Aquí todas las cosas tienen que estar como las pactamos En la fecha que las pactamos y todo eso Se atrasó el torneo un poco porque los jugadores de Brasil le tienen contrato con equipos competitivos Y cosas así, tienen otros torneos por jugar De lo cual se aplazó un poco el torneo para tener fecha final el día 8 Dije, bueno, no importa, yo lo puedo aplazar Pero aquí les va a jugar Entonces andamos en disputa, ¿vale? Lo que pasa es que hay algo que yo me siento súper incómodo Porque cada vez que yo voy a hablar con los de Brasil Son 8 de Brasil y yo soy el único de Latam Y ellos, lógicamente, ven por ellos mismos Pero no ven la parte de Latinoamérica Como si Latinoamérica no importara, ¿me entiendes? Ya ellos dan por hecho de que Latinoamérica va a perder Que Latinoamérica somos inferiores Yo me quedo con curiosidad, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes en el primer torneo perdieron O es que se le olvidaron que arrasamos a todos, ¿no? Lo arrasamos, perdieron todos Porque no quieren dejar jugar a uno de los jugadores más completos de la región Aquí nos veremos después, ¿no? ¿Sí o no? Eso ya lo vamos a ver próximamente Porque mañana y pasado tengo una reunión Otra cosa La parte de Brasil quiere quedarse con el espectador para ellos ¿En qué sentido dicen? Que ellos quieren que yo les ceda la sala Para que ellos la creen Para que cuando yo cree en la sala Ellos decir si algo está bien o no está bien En acorde de las reglas que se pactaron Quiere decir ¿Ustedes se acuerdan del momento en que un jugador de Brasil fue eliminado por el emulador? Y el de Latinoamérica se eliminó Que fue Chotz Algo así se llama el chico que estaba con Tommy Y quedó uno versus uno Que Tommy le terminó ganando Y la demarcación de Catulistigua Podría darle una alegría el día de hoy Uy, ojo ¿Qué pasó? Uy, lo eliminó la sala Yo no sé Yo no sé Yo no vi nada Yo no voy a decir nada Mira, ajá Se eliminó Eso Eso Porque salen llorando Buenísima Buenísima Ya se iba a armar ya Yo quiero ganar de esta manera Que sea justo y necesario para ambos equipos Revientalo Revientalo Que es un torneo Tommy Revienta ese manco una vez Mátalo Si se insana gente Preparen el TikTok entonces Para que se beben Mata a esa rata Eso es así ¿Qué pasó baby? Quiero verlo llorando Quiero verlo llorando Bueno Si yo llego a ceder la sala Ellos repetirían la sala Porque a ellos no les interesa Que Brasil haya perdido de esa manera ¿Me explico? Yo le digo Ya va Pero espérate aquí Esto está Esto no me convence Esto aquí Yo no te puedo decir que sí Porque Primero y principal Como te digo El torneo se llama Celica PVP Series Y el torneo es de Latinoamérica Y el torneo es de la tank De lo cual Invitamos a Brasil A que fuera parte de nuestro torneo De 5 mil dólares Que viene de mi bolsillo Entonces yo que me hago It sound Diciéndole que Como él le mandaba en el torneo Cuando él no había puesto dinero De lo cual A última hora Él viéndose Que yo le había dicho Que si iba a hablar Tenía que poner dinero ¿No? Como todo Él iba a poner la mitad Que él iba a sumar 2 mil 500 dólares más en el premio Algo así ¿No? Todavía lo estamos discutiendo Yo siento que el torneo Es como si fuera de ellos ¿Me entiendes? Como que ellos mandan Ellos dicen Ellos exigen Ellos dicen Como se hace Como si no De lo cual Pasa otro chisme ¿Ok? Ellos dicen Otra cosa que ellos digan Y otra cosa que sea así Una cosa es lo que la gente diga La gente puede decir La gente puede decir lo que quieran Y se escucha Y se respeta Pero no quiere decir Que ellos le vayan a la razón ¿Ok? La otra cosa es lo siguiente Miren Yo viendo que Brasil Está atrasando las fechas Porque hay que acomodarnos Para ellos Yo le dije Bro Si hay que atrasar el torneo Un poco Pues como usted lo está atrasando Nosotros en Latinoamérica No vamos a estar Esperándolo ustedes Entonces Yo propuse algo Y hablé con Exilac Y le dije Oye Exilac Te cuento Miren Quiero hacer un torneo En Latinoamérica Porque mi intención Para esto de los torneos Y el apoyo Que me está dando La comunidad de Free Fire Es el siguiente Yo quiero hacer un torneo Para activar el competitivo Y para que ustedes Apuesten por la región Y ustedes inviertan dinero En que patrocinen el premio ¿Ok? Y Exilac Me dijo Que me va a dar 5 mil dólares Para hacer un torneo En Latinoamérica Entonces Yo estoy súper feliz Porque Entre ayer y hoy He estado hablando Por teléfono Con todos los líderes de clanes Hasta ahora Tengo confirmado En los siguientes clanes Y les explico Voy a hablar Clan E-Sport ¿Vale? Clan E-Sport Porque algunos son clanes Y algunos son E-Sport clan ¿Ok? Algunos son competitivos Y algunos no Pero todos van a jugar Con las mismas reglas Les explico El clan Virus Gaming CDG Real G4L CLK Mi clan OG Neutro FGS Clan TC320 De Mr. Steven El clan de Domidios Official Hacks Genesis Gaming Y Godfocus Esos son argentinos Algunos somos de norte Algunos son argentinos Y se van a sumar Otros clanes Son 5000 dólares Que va a patrocinar En ese evento Y nos vamos a pelear Todos en Latinoamérica Por el mismo premio Nos vamos a En Free Fire Macizo Todos los clanes Van a atraer A sus mejores jugadores Cada uno va a enviar Cuatro jugadores Y nos vamos a dar Chupapi entre todos los clanes Hay muchos clanes Que me gustaría Invitar Pero todavía estoy viendo ¿Vale? Estos son 12 clanes Si no mal cuento Y necesito 16 Hay Naguara También está Tommy Y está un agente De la Naguara Entonces son 12 13 clanes Necesito 3 o 4 clanes Más Para completar los 16 Para poder hacer el evento Va a empezar El día 17 El día 17 Es el martes El martes Empieza la insanidad Bro En Latinoamérica No vamos a dar Chupapi Entonces ¿Qué es lo que pasa? Con Brasil Todavía se está Viendo De qué De qué es lo que ellos quieren ¿Me entiendes? Eso es por parte de Latam Latam Tenemos un premio Menos mal que Exilac Patrocinó bro Está dando 5000 dolaritos Eso es brutal Para nosotros En Latinoamérica Norte Sur Nosotros mismos Nos matamos Nos entendemos Nos insultamos Y lo que haga falta Entre nosotros hermanos Nos entendemos Como siempre ha sido Nosotros nos tiramos Nos tiramos unos a otros Pero en el alma Y en el fondo En la vida real Nos queremos Pongo en ejemplo Mr. Tucán y yo Ese hombre Nos queríamos Literalmente Matar Nos odiábamos A muertes Literalmente Pero el día Que me lo encontré En la vida real Nos dimos un abrazo Y todo bien En las redes Y en el juego Es el juego La vida real Es la vida real Todo lo que yo haga Se queda dentro del juego Y yo no involucro La vida real de nadie Siempre es parte del juego ¿Ok? Entonces Aquí en este torneo Se vale todo Insultos Salseo Emotizas Insana Casco Clips TikToks Lo que haga falta Cada quien hace Con su clan Lo que le dé la gana Como si me tiran A mí también Otra cosa que está pasando Se me está quejando Muchos clanes Del Brasil Latán Se me están quejando Por lo siguiente Ellos tienen razón Porque yo tengo que escuchar A la comunidad de Latinoamérica Lo que pasa es lo siguiente Ellos me dicen Que los regedit Los macros Las trampas Los hacks Los programas La mayoría Hay muchos que se desarrollan En Brasil Como se puede desarrollar En cualquier mundo Pero la fama De Free Fire La tiene Brasil Que son los que administran Los programas Hay muchos jugadores De Latinoamérica Que no confían En el Black Box El Black Box Es un sistema Anti-hack Confiable En Brasil Tiene reputación Infama En Brasil Con los mimos De Brasil Pero nosotros Nos estamos enfrentando A Latam Entonces Muchos creadores Me están diciendo Que no tienen garantías De que realmente Los brasileros No tengan cositas No tengan un torrecito Pared No tengan un macrito Y que los de Latam Estén legales ¿Me explico? Entonces Yo tuve una reunión Hace rato Que la verdad No me gustó mucho Y le voy a decir Por qué Otra cosa Que yo no entiendo Es porque Si yo les digo A ellos Que hay unos jugadores De Latinoamérica Que tienen dudas Sobre el nivel De algún jugador De Brasil Y que le pedimos Que desinstale E instale El emulador Y el Free Fire Y que lo descargue De la Play Store X84 Nada de eso Porque esos suelen ser Free Fire a veces Modificados Que sea el Free Fire De la Play Store O de algún sitio Oficial De Garena Para que no haya trampas Me dijeron que no Que en Brasil No podemos poner en duda El tema de Black Box Yo creo que el tema Es así Pero yo también Tengo que darle garantía A lo que exige Latam Los de Brasil mandan En el sentido De que ellos dicen Una cosa Y los de Latam Dicen otra Y que ponernos de acuerdo Lógicamente Yo me quedo Con lo siguiente ¿No? Ustedes están dando Por hecho Que van a ganar Y cuando Latam Le pide a ustedes Que hagan Lo que nosotros Le estamos pidiendo Se niegan A los jugadores de Latam Hay que reiniciarle la PC Hay que reiniciarle el emulador Hay que reiniciarle todo Pero cuando nosotros Le pedimos lo mismo Que hagan ustedes Ustedes no lo van a hacer Porque ustedes son famosos Yo no me puedo poner De parte de Brasil No va a pasar Ya se lo dije a ellos Yo como les digo Yo vengo haciendo Torneos de PVP Hace mucho tiempo atrás Y he hecho muchos torneos He hecho torneos Insanidice He hecho torneos En mi clan He hecho torneos Con el Real G He hecho torneos Con el Clan TC He hecho torneos Con todo Luego invitamos A esos brasileros Los invitamos La primera vez Todo bien Pero la segunda Ya yo vi Que empezaron a hablar De un torneo Como si fueran de ellos Con la dinámica mía De Latinoamérica Hablan muchas cosas Que no estoy de acuerdo Luego dicen Que van a dar premio Y luego no veo nada Dicen Pero yo no veo dinero En la mesa Dicen de un presencial Pero yo no veo Que hayan comprado pasaje Ya es el día 13 Y el presencial Lo van a hacer el día 8 De un día para otro No se consiguen las cosas Yo veo que prometen Y prometen por allá Eso se parece Como una ex Que yo tenía Que dijo que siempre Íbamos a estar juntos Y hoy en día Estoy con mi tío ¿Me explico? Yo soy inexperto ¿Vale? Yo vengo de crear contenidos Y yo vengo de enterarme De cosas Yo no sé del competitivo Yo no sé de nada Bro Mi intención es Hacer que todo el mundo gane Y siempre he sido justo Y he quemado A todo el mundo Siempre Lo que pasa Es que literalmente Pues Bro Yo estoy con muchas dudas Y tengo muchas cosas Que quiero resolver Ver con ellos Lógicamente No estoy cancelando El evento Lo que pasa Es que necesito entender Cuál es el acuerdo Que vamos a llegar Porque como les digo Mi intención No es proclamarme El dueño A pesar de que yo Fui el que puse El premio A la primera vez En el sentido De que el evento Siempre ha sido mío ¿Vale? With Sound Siempre lo invité Y fue un invitado Porque quería trabajar Entre las dos uniones De las regiones Para que se unieran En un mismo contenido Y yo siempre apuesto Por lo que la gente Me muestra Yo no estoy hablando De que el Black Box Sea ilegal Y tenga algo mal O algo así Al contrario Estoy diciendo De que así como nosotros Acatamos sus normas Ahora que nosotros Tenemos dudas Porque a mí me consta Que el Black Box Es infalible Pero nosotros También queremos tomar Una precaución Para que todo sea Como nosotros Estamos pidiendo ¿Qué estamos pidiendo Nosotros? Que se desinstale Y instale el Free Fire De cero Los de Latam Tendrían que hacerlo Porque si uno de Latam Es hacker O pega raro Le revisamos la PC Rápido Y si uno de Brasil Pega raro No le podemos revisar la PC No estoy de acuerdo Y por eso estoy peleando aquí Si yo estuviera de acuerdo Con todo lo que dice Brasil Yo me quedo callado La boca Yo hago el torneo Hago el evento Y me vendo El vendido Que no se vende Con Free Fire Y el moderador No se vende Pero se vende Con los brasileros Oh los brasileros Son dueños de Celica Yo no se en que momento Salí de no venderme En un sitio Como para venderme En otro No no Primero y principal Les recuerdo Mi comunidad Primero Y luego Veremos Que pasa Ok A mi las amistades Me gusta Yo soy amigo De todo el mundo Pero a mi me gusta Transparencia Para poderle hablar A mi comunidad Y si no acatan Las normas Y las exigencias Que nosotros le pedimos Entonces hay un conflicto En mi torneo Hay reglas que cumplir Como nosotros cumplimos Sus reglas Ellos tienen exigencias A nosotros también Yo lo que les recordé A lo de Brasil Que nosotros los invitamos Al torneo Que fueran parte De nuestro torneo Ellos quieren hacer Un presencial Quieren hacer muchas cosas Quieren Yo hasta que no vea Encima la mesa algo Yo no puedo decir Que sea así Pero se le está olvidando De que también Tenemos exigencias Y de que también Tienen que hacer Las cosas bien Lo de Brasil Latam No está cancelado Pero estamos En discusión De ideales ¿Vale? Las culturas son diferentes En Latinoamérica Piensan diferente Yo pienso diferente Ellos piensan diferente Las culturas y como ellos trabajan Es diferente a como yo la llevo Entonces Yo necesito entender Y que ellos me entiendan Pero la próxima reunión Que yo voy a tener No la quiero tener solo Porque yo siento Que me están como mareando Bro Yo nunca digo que sí Porque yo necesito Yo siempre Para decir un sí Me tomo dos cafés Y pienso Nunca digo sí, sí, sí No, no, no Necesito entender Por qué lado más caliguana Por dónde van los tíos Cómo es el rollo ¿Me entiendes? Cómo va el tema Cómo funciona ¿Vale? Yo aquí no soy un niño Yo no soy un tonto tampoco Yo represento una región Y a una comunidad Que me apoya Y sabe que yo voy a estar ahí Firme ¿Ok? Entonces yo no pretendo Entrar solo a las reuniones Porque como que me marean Entonces como ellos Cada vez que yo estoy hablando Con los brasileros Entran Ocho brasileros A hablar allí Cuando yo nada más Invité a uno Yo no entiendo Por qué hablo con ocho Claro Entre los brasileros Sí, sí Nosotros tenemos razón Y todos ellos Se dan la razón Porque son del mismo país Lógicamente Pero yo para la próxima ¿Cuántos brasileros Van a llegar? Ocho Aquí de mi parte Va a venir Mr. Tucán Va a venir Compare Va a venir Clan Real G Va a venir todos los líderes De la TAM Y que me acompañen Y que veamos Qué vamos a hacer Con el torneo O los líderes De los clanes Que están participando Que me acompañen En las reuniones Porque yo no lo entiendo Me explico crack Otra cosa Yo no estoy de acuerdo Es porque yo tengo que dar La sala Que ellos la creen Y que ellos tomen Las decisiones Que ellos quieran Yo entiendo Que yo soy un equipo profesional Y con mucho prestigio En Brasil Y que con ese prestigio Que tienen en Brasil Ellos quieren hacer Un contenido top Para ellos Yo digo Perfecto Pero es que el torneo Es mío bro Es que a ustedes se les está olvidando De que el torneo es mío Y yo invité a una sola persona Que es Whitsound ¿Por qué tengo que estar hablando Con 8 brasileros? Que a mí no me importa Quienes sean ustedes bro Yo soy yo Y respeto a todos los seres humanos Nunca los trato mal Pero por qué tengo que estar escuchando La opinión de una persona Que ni siquiera conozco Ni me importa Quien sea No Que yo soy el más duro Y yo siempre les he dicho A todo el mundo Y a todas las comunidades Y a todas las empresas De que a mí no me importan Los estatus sociales Ni el poder que tenga Cada persona Porque siempre termina lo mismo Yo soy el más duro Yo soy millonario Yo soy feo Yo soy bonito Yo soy rico Y yo hago lo que me da la gana Muy bien Yo soy feo Yo soy streamer Y yo también hago lo que me da la gana Y tu dinero Te lo puedes meter por el ¿Me entiendes? Y ya está bro O hablamos en el mismo idioma O no hablamos A mí tu título Y tus propiedades Y lo que tengas Y lo que seas Me da igual Cómo mi vida Te puede dar igual Aquí estamos en lo mismo Como para que tú Te me relajes Y hablemos en el mismo idioma ¿Me estás entendiendo? Lo mismo Se lo dije Al moderador de papel De Garena Free Fire Lo mismo Otra cosa que Me da mucho coraje Es que pareciera Que ellos estuvieran dando por hecho Que todas en Latinoamérica Somos idiotas Y nosotros hacemos Lo que ellos quieren Que nosotros hagamos Si ellos dicen Que es verde Sea verde No hay que decir Por qué es verde Tenemos que ver Las cosas ¿Por qué? Hay que debatirlo Hay que entrar en contexto Y hay que entender Ustedes No sé con qué persona Han hablado Pero esas personas No son igual que yo Yo hablo tranquilo Hablo con calma Pero hablo claro bro Pero es que a veces Como que no me escuchan A lo mejor Porque yo hablo en su idioma Yo me esfuerzo En hablar su idioma No hablo como debería Entonces como que me estresa La cosa ¿Me entienden amigos? Torneo de Latam 5 mil dólares Aprobado Vamos a matarnos Todos en el juego Todos esos clanes Vamos a ver Quién es el que más nivel tiene Tengo tres cupos disponibles Para que se quiera unir Escríbeme al privado Quiero dejar algo claro No porque usted Sea un influencer grande Yo voy a ir detrás de usted Yo no necesito a nadie Para hacer el torneo Porque ya con lo que estamos La podemos romper Que son Virus Gaming CDG Real G4 Life Mi Clan Kangli Neutro FGS Clan TC Que es Mr. Steven De Nino Que es pelo lindo Domi Dios Genesis Gaming Godfocus Y Lanaguará Ya yo tengo clanes Aceport inmensos Como para que ustedes Crean que yo Estoy necesitado De buscar a alguien No Si usted quiere participar Y usted es un influencer Le invito que No cuesta nada Escribirme al privado Y decir Bro me interesa Meter mi clan No solo para demostrar El nivel Sino para llevarme Los 5 mil dólares Porque yo los quiero Bro ¿Puedo o no puedo Mi rey ¿Cómo está? Un saludo ¿Cómo estás? Bien Mira Funciona así Tengo puesto Tengo puesto No tengo puesto Te aviso ¿Sí o no? Entonces bro Algo que yo estoy Súper incómodo También Algo que no me gusta Crack Miren Yo les voy a comentar Desde el principio Amigos Ustedes saben Que yo estaba Con mi dinámica Y mi PB Pisa Todo era PB Pisa Para mí siempre ha sido Una PB Pisa Yo invito a los brasileros De todo corazoncito Oye crack Juntos Yo te invito a mi dinámica Los dos hacemos Un torneo juntos Enfrentamos a las regiones Y el que más nivel tenga Hacemos un premio Y seguimos construyendo esto Para que construyamos Algo increíble Y que haya competitividad Entre regiones Y que todo lo podamos Hacer de corazoncito Y que nosotros Lo hagamos del corazón Como siempre Somos los latinos Abiertos Abrimos Somos calurosos Después resulta Que el segundo torneo A pesar de que yo fui El que puse El premio El premio viene De Latam Como el primer torneo Que fueron 3 mil dólares Que lo puse yo El segundo premio Ahorita que son 5 mil dólares Que lo estoy poniendo yo Resulta que Brasil Tiene su propio torneo Que es el mío Con otro nombre Que no tiene mi nombre Me pusieron en las En las imágenes Vale Pero porque hay dos torneos Si es uno solo Yo lo invité a usted A formar parte De mi dinámica Y porque usted vende Mi torneo Como si fuera suyo Es que el torneo Es mío Yo te he invitado A construir algo juntos Y que los dos Nos llevemos el mérito Pero porque Esa mentalidad De querer ser tú El dueño Si en todo momento Yo al ser el dueño Te invité a que fuéramos juntos ¿Por qué pasa eso bro? ¿Me entienden crack? Porque el mundo amigo Es tan egoísta En ese sentido Crack En todo momento He sido transparente Mi rey Aquí todo el mundo gana Mi mentalidad amigos Es que todo el mundo gane Crack ¿En qué momento He hecho yo algo Para merecer eso? De que haya otro torneo Que no sea el mío Cuando mi torneo es mío Y no lo estaba vendiendo Como mi torneo Lo estaba vendiendo Como el torneo De Latam Y Brasil Juntos Con la otra persona Pero porque por allá Tienen un torneo Que resulta ser mi torneo Pero con otro nombre ¿Por qué pasa eso bro? Hacemos algo De todo corazoncito Y siempre tiene que ver Un men que cree Que es más listo Que todo el mundo El torneo Que yo voy a celebrar Ahorita en Latinoamérica El torneo de ahorita El día martes Que vamos a celebrar nosotros Vamos a celebrar un torneo De lo cual Los líderes de clanes Cuando vayan a jugar conmigo Y vayan a jugar Sus integrantes Yo no voy a ser El único en directo Cada quien Prende su stream Y cada quien Apoya a su gente Pero van a estar escuchando A Miss Caster Y el torneo Desde ya lo digo Yo estoy poniendo el premio Pero el torneo Es de todos De toda Latinoamérica Y de todos los influencers Invito A que no pase Lo que está pasando Con Brasil Que sean dos torneos Invito a Latinoamérica A que todos Hagamos nuestro torneo Es un torneo Y todos los torneos Que yo quiero hacer No lo quiero hacer Como que yo soy el dueño Yo estoy colocando el premio Pero quiero que todo el mundo Sea parte Y todo el mundo Es igual de dueño Que yo A pesar de poner el premio Pero no hay un dueño Del torneo Yo estoy poniendo el premio Ok Pero yo necesito de todos Entonces el torneo Es de todos Y va a ser de todos El torneo de las personas Que estén participando Todo el mundo Va a transmitir Su perspectiva Y la persona Que quiera ver El directo Que quieran ver Que lo vean Y si quieren ver Los dos directos O los tres directos Que vayan a ver Que vean los tres directos ¿Me entiendes? Pero cada quien Que tenga su propio directo Le explico mi rey Sea como sea Diga lo que diga Tire caca Le tire al otro Insulta a Juanito Cada quien sabe Que hacer con su directo Y con sus redes Pero todos somos parte Del mismo torneo El premio Lo estoy poniendo yo ¿Creen que estoy haciendo Lo correcto? ¿Estoy equivocado? Algo que me tengan que decir Si estoy equivocado Todo el mundo Puede hablar conmigo Y darme su punto De vista Con las cosas Yo conseguí Que Exilac Pagara 5 mil dólares En ese torneo Para Latinoamérica Ahora mismo Exilac Nos está dando El aguante Exilac Y HyperX Va a dar Audífonos Va a dar micrófono Teclado Mouse Va a dar todo Y Exilac Está dando los 5 mil dólares Para que la tance Enfrente Eso lo van a pagar ellos Pero ellos son Mis patrocinadores Entonces yo le dije Bro Quiero hacer un torneo ¿Me dan 5 mil dólares? Sí Amigos Aquí hay 5 mil Por ello Yo puedo hacer algo sencillo Yo agarro el dinero Y me lo quedo No Es justo Que gane El mejor Clan El torneo Va a empezar Insanity El día 17 Día martes Empieza la insanidad Latam Versus Latam Y nos vamos a Todos en el juego Y no quiero lloraderas Porque mañana Tengo una reunión Con todos los líderes De clanes Y lo voy a hacer Que me graben un audio Si quieren participar Y las cosas Van a ser las siguientes Aguante Mote Aguante Críticas Deje que todo el mundo Sea libre Sea libre Usted también Y juegue el torneo No quiero a nadie Llorando Quiero a todo el mundo Jugando El que llore Que se escriban Por whatsapp Y se insultan Tú eres un manco Y tú Yo soy mejor que tú Que hagan lo que les dé la gana Pero en el torneo Se demuestra el nivel No solo los participantes Se van a llevar el dinero Se lo va a llevar el líder Pero no el líder Que yo le dé el premio al líder Ey El premio se divide Entre los participantes Entre el líder Y el participante Cuidado Porque cuidado con los líderes Ahí Bueno mi niño Gracias por haber ganado No Aquí es justo Y si van a entrar en mi torneo No acepto lloraderas No acepto copyright No acepto que no sé qué Que los otros Y otra cosa Lo dejo desde ahora mismo Para participar en mi torneo Para participar en mi torneo Aparte de un sistema anti-hacks Que vamos a usar El requisito es el siguiente Tiene que antes de jugar el torneo Desinstalar e instalar el Free Fire Y bajar el Free Fire de la Play Store Si el jugador sea del clan que sea No desinstala e instala emulador y Free Fire Queda descalificado Lo mismo aplica para mi clan Y mis integrantes Y todos van a hacer lo mismo Ese es el requisito ¿Por qué? Porque no voy a tolerar Ni Macrito Ni Free Fire Modificado Ni Historia Ni Metadata Ni no sé qué Nada Iba a ver una persona Grabando La pantalla Porque tiene que transmitir En Discord Yo no puedo transmitir No participe Aquí legal O somos legales O no hacemos nada Y el que le atrapemos algo Lo quemo Ustedes saben que yo quemo A quien sea Me da igual quien sea Yo lo quemo Me da igual todo Aquí no 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 quiero No Tú me tienes envidia Yo no comparto Que no sé qué No quiero Como el men ese Que yo le dije ¿Quién te conoce? Vamos a ver Lo de Brasil Tienen que decidir Yo los escuché Yo los entendí Les entendí su punto Pero Una pregunta Brasil tiene razón Con lo que ellos están diciendo De que tenemos que hacer La cosa como ellos dicen Y tenemos que hacer Lo que ellos dicen Y tenemos que hacerle caso A todo lo que ellos dicen Y que nosotros Vamos a hacerle caso En la parte de que ellos Tienen que usar sus cosas De que sus jugadores No van a desinstalar el juego Y no lo van a instalar Me gustaría Que la gente entienda De que la comunidad No está de acuerdo Con sus exigencias Dejando claro Y en evidencia De que mi chat Y la comunidad Que represento yo Que es Latinoamérica Y de Free Fire No está de acuerdo Tenemos que replantear Las cosas Para hacer un torneo exitoso Y que gane el mejor Pero Aquí se tiene que jugar Justo O no se juega Vamos a hacer las cosas Otra cosa Quiero dejar claro De que el torneo Es junto O nada Por su parte Yo no estaban haciendo nada Y las fechas están allí Podemos ir a buscar los videos Para que vean Que no se estaba haciendo nada En Brasil Y que nosotros Los invitamos A nuestra dinámica De Latam Ahora resulta Que Brasil Hace lo mismo Que nosotros Diciendo que es de ellos No Yo no lo necesitaba Ningún influencer de Brasil Yo necesitaba A los jugadores Que quisieran venir A ganar reconocimiento Y dinero Para eso está el premio En Latam Lo digo así Para dejar constancia Del chat Y para que la gente vea Que yo no estoy hablando Por hablar Porque a mí me marea Mucho bro Pero yo siempre Lo que les voy a recordar A toda la comunidad Y a todos los influencers Y a todas las posibles Colaboraciones Si mi chat Dice que sí Es sí Y si mi chat Dice que no Es no Entonces O lo hacemos bien O vemos que hacemos O es blanco Para los dos O no vemos el mismo color Pero que tengamos La misma opinión Los dos Y estemos de acuerdo Quiero dejar claro De que ni ellos mandan Ni yo mando Que sea algo justo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!